En videos pasados platicamos el asunto de los beneficios y riesgos a la salud en el consumo del café y el chocolate. Hoy platicaremos sobre su lado más oscuro, el impacto ambiental asociado justamente a este consumo y si hay algo que podamos hacer para reducirlo. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Empiezo con las malas noticias del lado del café. La plantita del café debe ser cuidada durante 3 o 4 años. Los frutos de la planta, que parecen como cerecitas, contienen las semillas del café. De manera que se toman los frutos, se extrae la semilla y se pone a secar. La semilla seca se pasa a un equipo donde se retira la cáscara y los restos que todavía puede tener de fruta. Después, se separan estas semillas por peso y tamaño para ser exportadas. El top 5 de países exportadores de café es Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopía. Cuando las semillas llegan a su destino, pasan por un proceso de tostado. Después del tostado, los granos pueden molerse para hacer ahora sí el café que tú consumes. Cada uno de estos procesos tiene un impacto ambiental. Antes de otra cosa, explícame… ¿Qué es la huella de carbono? Es la cantidad de dióxido de carbono y otros compuestos de carbono emitidos principalmente debido al consumo de combustibles fósiles. En realidad es un referente ambiental porque los gases invernadero, como ya hemos platicado en otros videos, nos acercan a la crisis de cambio climático. Entonces se hace una comparativa de un proceso que tanto en consumo de hidrocarburo está representando un impacto a la naturaleza. La huella de carbono de una taza de café promedio son aproximadamente 59 gramos de CO2, de acuerdo a un estudio alemán del 2008. Este dato por sí mismo es muy abstracto, así que lo compararé contra la huella de carbono de un coche compacto de bajo consumo de gasolina. Un kilómetro recorrido en este coche son aproximadamente 148 gramos de CO2, o sea que poco menos de 3 tazas de café son equiparables a un kilómetro recorrido en un coche de este tipo. Hasta hace algunas décadas, la mayor parte de las plantas de café crecían bajo sombra de copas de árboles de otras especies. Como la demanda ha seguido creciendo, lo que ha sucedido es que se ha deforestado grandes extensiones de tierra para convertirlas en zonas de monocultivos de café. Este método de cultivo disminuye la biodiversidad no solo de las propias plantas que se están cultivando sin biodiversidad, sino que interfiere con los patrones migratorios de las aves y aumenta la posibilidad de enfermedades e infestaciones. Leí en el guión de este video que la huella hídrica del café es muy alta. Antes de que hables de eso, ¿me explicas qué significa? Resulta que el agua dulce es un recurso escaso, su disponibilidad anual es limitada y la demanda está creciendo. Alguna vez, todos aprendimos el famoso ciclo del agua en la escuela, pero hay muchos lugares en el mundo donde se produce un agotamiento o contaminación del agua, ríos que se secan, bajan los niveles de los lagos y aguas subterráneas y todo esto conlleva a que haya especies en peligro de extinción. Entonces cuando se usa agua para un proceso humano y esta no regresa a su depósito original como agua fresca, hablamos de huella hídrica. La planta de café requiere bastante agua, no solo agua que se puede mantener en el ciclo natural del agua. El estimado que conocemos desde el 2003 dice que para que tú tengas tu taza de café por la mañana, la huella hídrica fue de 140 litros. La mayor parte de esta agua se gastó en cultivar la planta. Y déjame decirlo otra vez… tu taza de café de 250 mililitros requirió un consumo de 140 litros de agua dulce, eso es 560 veces el contenido líquido que te bebes. Y por si esto no fuera suficiente, una cantidad enorme de gente bebe su café en vasos desechables de un solo uso de poliestireno o vasos de papel con recubrimiento de plástico. Estuve buscando en distintos lugares estimados y lo que encontré es que probablemente en un año se tiran a la basura 16 mil millones de vasos de papel con laminado de plástico. En lugares como Gran Bretaña ni siquiera el 5% de estos vasos llega a ser reciclado. ¿Cuánto creen que llegue a reciclarse en Latinoamérica? El papel que se requiere para todos esos vasos de papel implica la tala de unos 6.5 millones de árboles al año y se pone peor cuando tienes materiales compuestos como el papel de estos vasos que requieren una película plástica para que aguante el contenido líquido. Esto no se puede reciclar con procesos de reciclaje ni para papel ni para plástico, necesitas un proceso diferente. Y cuando agarras el vasito de papel con plástico y lo pones erróneamente en el recipiente de reciclado de plástico lo que logras es contaminar un montón de material que sí se podía haber reciclado. El estimado de vasos de poliestireno que se tiran al año es de 25 mil millones. Y este es un material difícil de reciclar, casi no se hace. Las tapas que le ponen a los vasitos de café, de plástico o de papel también son de polistireno. Y ya sé que mucha gente tiene esta postura de que ¿a mí qué? ¿Que se preocupen los que tienen hijos o nietos? ¿Los que tienen que hacer algo son las empresas? ¿Yo qué? Yo puedo seguir haciendo mi cochinero, pero les voy a decir una cosa. En el 2018 la Organización Mundial de la Salud actualizó el estatus del polistireno de ser una sustancia que posiblemente pudiera asociarse con cáncer a una sustancia que probablemente se asocie con cáncer. ¿En qué condiciones? Pues justamente cuando le diviertes un fluido caliente a este material lo que sucede es que alcanza a fugar pequeñas cantidades de sustancias que luego nos tomamos. Y como ya les he platicado en otros videos, el plástico que no se recicla termina en el océano o en rellenos sanitarios, además de que dura todos los años de la vida en degradarse, se convierte luego en contaminación en forma de microplásticos que eventualmente llega a nuestra propia cadena alimenticia. Ahora, a pesar de que estoy haciendo mucho énfasis en los vasos, porque es la cosa más sencilla de controlar de parte del consumidor, el mayor impacto ambiental del café está en la fase de cultivo. También hay un tema que todavía no ha sido estudiado lo suficiente, pero hay artículos científicos que hablan de que la presencia de cafeína y otras sustancias derivadas del proceso del café se encuentran contaminando el subsuelo y aguas, con posibles consecuencias mutagénicas en microorganismos. Hablemos ahora del chocolate. En mi video sobre el chocolate, expliqué el proceso y la historia de cómo llegamos a tener este tipo de chocolate. Hoy, los principales exportadores de este producto, de la semilla, son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Camerún. La huella de carbono del chocolate tiene un rango de 2.9 a 4.2 kg de CO2 por kg de chocolate, donde el mayor impacto es para el chocolate que se vende a granel por peso y el de menor impacto es el que se vende en la tiendita y suele ser una mezcla de sabores o rellenos. Es decir, los chocolates que tienen un empaque individual y no fueron hechos en un molde para darle la forma. Para que esto lo puedas dimensionar mejor, una barra como esta es de 100 gramos, está en un rango intermedio en su huella de carbono y eso significa que comer una barra de estas equivale a recorrer más o menos 2 kilómetros en un coche compacto de bajo consumo de gasolina. Ese mismo kilo de chocolate requiere de 31 a 63 litros de agua, con la misma proporción el de mayor impacto es el de granel y el de menor impacto es el de la tiendita que tiene chocolate mezclado con otras cosas. Esta que te muestro es la comparativa de huella de carbono y consumo de agua para una taza de café y una barra de 100 gramos de chocolate. Y solo como referencia rápida te muestro una hoja de la FAO de otros productos que consumimos. En el caso del chocolate, también donde hay más impacto ambiental es en la fase de obtención de materias primas, la agricultura, la obtención de la leche en polvo, el azúcar y el aceite de palma. Si además estamos hablando de que hubo un cambio de uso de suelo, es decir, se está deforestando para plantar en lugar de bosque árboles de cocoa, entonces fácilmente se cuadruplican los impactos ambientales. Si esto no existe, entonces del 67 al 81% del impacto ambiental viene de la producción de leche en polvo. Este es un problema porque, a menos que decidamos consumir más chocolate oscuro que chocolate con leche, es difícil que como consumidores podamos decirle a los que tienen las vaquitas que queremos que mejoren sus dietas para que produzcan menos metano o que composten sus desechos. En este otro video te platiqué del impacto vacuno derivado del consumo humano en el cambio climático. Pero… ¿qué alternativas sí tenemos tanto para el consumo del café como el chocolate? La primera opción sería moderar nuestro consumo, cosa que ya te había recomendado en los videos sobre riesgos y beneficios de consumir estos productos, así como esto de preferir chocolate oscuro sobre chocolate con leche. En el caso del café, ya que el mayor impacto ambiental está en el proceso del cultivo de la planta, de hecho hay zonas que han regresado al cultivo bajo sombra y están apostando a la venta de café premium para que la relación costos e ingresos salga, pero principalmente para que sí sea ambientalmente sustentable este tema, se tiene que prohibir que se haga deforestación para convertir bosque en terreno de siembra de cualquier tipo. Como consumidores, ¿cómo podemos saber si lo que compramos viene de un proceso que busca sustentabilidad? Hay certificaciones y programas que apoyan a los granjeros a mejorar sus procesos y en ambos casos, para el chocolate y el café, lo ideal es buscar productos que vengan con certificaciones como Fair Trade America o la Iniciativa de Comercio Sustentable IDH. Si vives en Estados Unidos, además el smithsoniano tiene una certificación para el café llamada Bird Friendly Coffee. Te recuerdo que todas las referencias que consulto para hacer estos videos las coloco en mi sitio web. Ahí vas a encontrar la información de estas certificaciones que apoyan a pequeños productores de distintas maneras para mejorar su calidad de vida. ¿Qué otra cosa está en tus manos hacer? En ambos casos, evitar el exceso de empaque. En el caso del café, no usar vasos desechables. No usar tapitas de plástico o cucharitas desechables. Hay tazas y termos que duran y duran y duran y duran. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón UNIRSE, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membricía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!